Aquí tenemos una aficionada de Monterrey, ¿cómo te llamas? Jackie ¿Cómo te llamas? Alení García, Kendra García ¡Olé! ¡Olé! ¡Penalty! ¡Penalty! ¡Márcalo! ¡Márcalo! ¡Penalty! 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 ¡ con su nariz, yo sé que la mía no está perfecta, pero me cae super mal Noel, porque he's cocky dude, no me gusta, no me gusta su vibe. Y ese, cuando le dieron la patadita. Bueno, pues aquí me encuentro con dos aficionados, están a punto de apreciar el partido, uno es tigre y una es rayada. ¿Cómo te llamas? Juan. ¿Cómo te llamas? Matcha. ¿Cuántos vales a meter tigres? Seis. Seis. ¿Y tú cuántos vales a meter? Cuántos vales a meter Monterrey. Uno. Híjole, y tigres cero, va a ganar Monterrey uno cero, verdad? Sí. ¿Y usted cuánto queda partido? Yo creo que pasa rayados 3, 3-2. Sí, pasamos. Confío en Funes Mori. ¿Algún saludo que le gustaría mandar? A todo Monterrey, Santa Caterina, mi mamá, te extraño. Gracias. Bueno, pues ya estamos aquí adentro del estadio. Miren qué belleza. ¿Cómo te llamas? Tiago. ¿Cuánto crees que va a caer el partido? Yo 2-0 para Tigres. ¿Es tu primera vez viendo a Tigres? No, llevo 2 con esta. ¿Y por qué le vas a Tigres? Pues porque casi toda la mayoría de la familia le van a Tigres, entonces yo también le voy a Tigres. ¿Y cuál es tu jugador favorito de Tigres? Guiñac. ¿Guiñac? ¿Y qué le dirías a Guiñac si estuviera aquí presente, en frente de ti? ¿Qué le dirías? Yo le diría que me firmaran la camiseta y una foto. ¿Quieres ser jugador de fútbol profesional? Sí. ¿Te gusta mucho el fútbol? Sí. ¿Qué posición juegas? Medio. Medio. Dale, pues un día te espero ver ahí en la cancha, primeramente Dios. Sí. Gracias. Igual. ¿Cómo se llama usted? Andrea. Mario. ¿Cuánto cree que va a caer el partido el día de hoy? 3-0. 3-1. ¿Entonces no se van a penales? No, 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 se termina en los 45, en los 90 de segundo tiempo, se va a acabar. ¿Algún saludo que le gustaría mandar? Un saludo para toda la afición regia, Tigres y Rayados también, estamos por igual. Y arriba, Nuevo León. ¿Y usted algún saludo que le gustaría mandar? A los Rayados nada más. Muchas gracias. Aquí tengo dos aficionadas más de Monterrey. ¿Cómo te llaman? Valeria. Loreta. ¿Cuánto crees que va a caer el partido el día de hoy? 3-2. Yo creo que 2-1, un 2-1. Obvio, ganando Monterrey. ¿Un saludo que te gustaría mandar? De todos los regios, a todos, a mi abuelitas, hola. A todo Monterrey, Nuevo León y a mi familia, ya saben. Muchas gracias. Gracias, bye, que gane el mejor. ¡Gracias! Aquí vienen los jugadores de Rayados de Monterrey. Ahí está Funes Mori. Ahí podemos ver a Rogelio. Ahí está Romo. Aquí tenemos a una aficionada de Monterrey. ¿Cómo te llamas? Jackie. ¿Cuánto crees que va a caer el partido el día de hoy? 2-1. Funes Mori, dos goles, obvio. ¿Monterrey mete dos goles? ¿Y por qué te gusta Funes Mori? Pues, es mi ídolo. Yo juego delantera también, yo juego fútbol. Este, no sé, yo crecí y pues aquí me pasé toda la vida en este. Si tuvieras a Funes Mori, ¿qué le dirías aquí presente ahorita antes del partido? Que lo amo. Que el mío es lo que lo admiro demasiado y que... Mi amor para el fútbol es gracias a él. ¿Y si eres buena y metiendo goles? No, bye. Órale pues, pues muchas gracias. Gracias. Aquí van los jugadores de Tigres. Pizarro. Nahuel. Nahuel Guzmán. Bueno, pues aquí me encuentro con dos aficionadas de Tigres. ¿Cómo te llaman? Alení García. Kendra García. ¿Cuánto crees que va el partido el día de hoy? Dos a cero. Tres a uno. Bueno, tres a cero. ¿Y cuál es tu jugador favorito? Ahorita Lainez porque es bueno y porque es guapo. ¿Cuál es tu jugador favorito? Gignac. Esto va a ser una verdadera locura. Va a ser un gran partidazo. Y esto va a ser una gran locura. Ya están los jugadores ahí en la cancha. Los de Monterrey y los de Tigres. Este va a ser un gran partido. Me llamo Javier. ¿Cuánto queda el partido el día de hoy? Pues yo creo que uno a cero ganamos los rayados. Esperemos. ¿Algún saludo que le gustaría mandar? A Monterrey y a la familia Carrizales y a la familia Torres Ramírez en Monterrey, Nuevo León. A las familias Bocardo. Aquí están ya saliendo los jugadores de Tigres. Este va a ser un gran partidazo de fútbol. Va a ser un gran partidazo de fútbol. Ahí está la porra de Tigres. Este estadio va a estar llenísimo. Va a estar a reventar este estadio. ¡Los de Río de Rayados! Real Monterrey. Ya está a punto de empezar el partido de Rayados contra Tigres. Acaba de arrancar el partido. Esperemos un 2 a 0 a favor de mis de Rayados de Monterrey. No hay nada más bonito que el clásico Reggio, hermano. Arrancó bravo el partido. La mejor afición, mis Rayados. Míralos, miren cómo se... No se ha parado de estar vibrando la porra, la mejor porra. ¡Qué barrido! Todo bueno, todo bueno, todo bueno. Está cardíaco esto. ¿Y apenas el primer minuto? Apenas, apenas empezando a venir al minuto. Muy apenas el 2. Y ya una llegada de Rayados. Ahí viene el contragolpe. Me lleva Diego Lainez. ¡Deja de jalarlo, cabrón! Literalmente está temblando el estadio. Me lleva Kino. Penal, marcó penal. Marcó penal. Van a ir al bar. Van a ir a revisar a ver si es penal o no. Ahí viene el árbitro. Afuera. Aparentemente por un pie no fue penal. Por un pie. Qué buen pase de Guignac. No le hagas falta, no le hagas falta. ¡Gole! ¡Muy! ¡Gol! Esto no es cualquier juego. Es un clásico regio. Aquí se está jugando realmente el orgullo de cada institución, de cada equipo. Que los dos son grandes, la verdad. Pero, obviamente, pues yo le voy a dar Rayados. Obviamente un Tigre es decir, no, los mejores son Tigres y todo. Un buen buen plantel, pero esto se vive totalmente distinto. Es otra, es una sensación única. Sí, así es, de acuerdo. Con Smoori. ¡Vamos, Canales! ¡Vamos, Ben! ¡Qué buen pase le puso! ¡Eso, cabrón! Y fuera ya estuvo cerca. Ahí está la afición de Tigres. Ese Guignac siempre reclama. ¡Qué paradón del portero! ¡Qué paradón del portero! ¿Qué paradón del abuelo? Es un payaso. Pero bueno, sus nahualadas, ¿verdad? No pueden faltar. En fin. ¿Pero qué paradón? Parte del chavo. Sí, sí. Sí le salió buena, de verdad. Para foto le salió. Sí, pero comprando pizza, volante, palomitas. Oye, ¿qué paradón del guichismo es? Todos mis cabrones son mis amigos. Este, 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 este y el devorado. Vamos a separar más justo. Esa era, esa era, esa era de Guignac. Todas partes, ¿a dónde vas? Guignac, Guignac. Ese Guignac es siempre leonero. Reclama a todas el guinac. Buena barrida. Uy. Jueguen, jueguen, dice el árbitro. Qué bueno de Lainez. Qué bueno de Lainez. ¡Bien! 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 Se pusieron vivos. ¡Bien! 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 Manotazo. Me se ha puesto calientito el partido Estos juegos se juegan distinto Tienes que tener un árbitro Que sepa lo que se está jugando Sí, es una eliminatoria Pero es un clásico Son archirrivales, se odian O sea, en palabras Cuestión de que estás jugando Mucho La ciudad prácticamente Divide en dos Ese Nahuel ¿Cómo ven a Nahuel? ¿Cómo ven a Nahuel? Puro show, puro show Es todo un personaje Él quiere hacer su show Muy buena, muy buena Se acaba la primera mitad Se acaba el primer tiempo Van Cero a cero Y vamos a ver qué pasa en la segunda parte ¿Cómo se llama usted? Pedro Ana Lilia ¿Qué le pareció el partido hasta ahora? Muy emocionante Estaba esperando que caigan los goles Pero ahorita van a caer Esperemos que se vengan de los rayados ¿Y usted qué le pareció el partido? Padrísimo ¿Primera vez que ven un clásico regio? Aquí en Houston, sí ¿A mí de Monterrey? Así es, allá los hemos visto también ¡Guau! ¿Y cómo se vive allá? Pues es más pasional Pero igual, se siente bien tu ambiente Hace cuenta que estás allá en Monterrey Saludos a toda la raza de Monterrey De Saltillo A todos los rayados de Monterrey ¿Y cuánto queda el partido? 2-1 Ganamos los rayados 2-0 Ganamos los rayados Gracias Aquí me encuentro Felipe Saludos al Campa Brian ¿Cómo anda? Aquí, trabajando Eso es todo ¿Ah sí? ¿Y tú? Bien, aquí, disfrutando el partido Disfrutando el partido Un saludo que te gustaría mandar Saludos a toda la raza de Monterrey Nuevo León ¿Ya está? Dale, saludos Bueno, aquí me encuentro con un aficionado de Tigres ¿Qué le ha parecido el partido hasta ahora? Bueno, pues hasta ahorita está un poquito trabado Rayado está desesperado Tratado de hacer todo lo que puede Para marcar la diferencia Pero la defensa de Tigres ha sido formidable hasta el momento ¿Y cuánto le gustaría que quede al partido? Pues, que gane Tigres obviamente no importa Una diferencia de gol es más que suficiente Vale igual ¿Cómo le puede explicar a la gente lo que está viviendo aquí en el estadio? No, pues qué te puedo decir Solamente la gente que ama los colores de Tigres Tanto Tigres como rayados También ellos son igual de apasionados que nosotros Sobre todo porque en la ciudad de Monterrey Se desayuna Se almuerza Se come, se merienda Y se cena Fútbol Estamos transmitiendo desde vivo Con el fitbolista Off, off y recontra off ¿Cuánto queda el partido? Vamos a quedar 3-2, carnal Vamos a avanzar Tigres Vámonos, porque vean Y no soy brujo, pero Ahí está el marcador ¡Trúzala! ¡Olé! ¡Penalty! ¡Penalty! ¡Márcalo! ¡Márcalo! Piden penal Piden penal Estamos transmitiendo Y aquí con nosotros está Vino el partido Mi compa Karin León Karin León Aquí andamos Que andamos En vivo Andamos raza Como andamos plebes Un saludo A toda mi raza Bueno, pues aprovechando La pausa Quiero mandar un saludo A Mike Flores De Nogales, Sonora Que vive en California Un saludo Nuevo penal Diego Lainez Anda peleando Con el número 11 Vemos como tibre Se empieza a alinear Y marca atrás En la última línea Hace Un 4 Esperando el contragolpe Rayado Y eso inutiliza La media Como que El capo Les jaló las orejas En el vestidor Y cada quien Está haciendo su oficio Como debe de ser Empleándose Cada quien A lo suyo Vamos tibre Vamos Vámonos 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 Qué bárbaro Bien, Lainez Bien Qué centro Qué bárbaro Qué bárbaro Bien, Lainez Bien Uy, casi le salían ¡En el Córdoba! Entró Córdoba, salió Diego Lainez ¡Olé! Se lo lleva Guido ¡Olé! Ese estuvo cerca ¡Buenísimo el partido! ¡Vamos! Uy ¡Bien, papá! ¡Reviéntala! ¡Acá, por la lateral! ¡Eso, viejo! ¡Bien! 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 ¡Viva, cabrón! 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 ¡Arriba mis rayados, papá! ¿Se ha escuchado aquí, no? No hay portero, no hay portero. No hay portero, no hay portero, no hay portero, no hay portero. ¡Híjoles! Se aventó como Karataka a Nahuel. No le pegó bien. ¡Vete, cabrón, vete! Ya se está peleando. ¡Arriba! 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 Pero esto no tiene la culpa al árbitro Se le salió el partido El juego de las manos Un clásico lo debe pitar alguien bien No es cualquier juego compadre Estás eliminando un equipo Son archirrivales Esas son las consecuencias Ya acabo el partido Lo ganó Rayados 1 a 0 Los niños chiquitos Se quedan en el norte Bueno pues se lo llevó Rayados Colan el minuto 92-93 El partido Es un partido muy bueno compadre Desgraciadamente Hablando al chicle Los tigres no saben perder Somos un buen equipo Al chile Somos un buen equipo Pero no saben perder Es un equipo marrullero Y con abuela el patán Que es un patán No es el patón Es el patán guzmán Es muy buen portero Pero es bien marrullero Bien picudo Y mira lo que hace No saben perder los tigres Muy buen equipo Como quiera El norte manda Vámonos Anahuel Payasito Si te pones a jugar Lo más lo que es Eres mejor todavía Ánimo para la otra Esta noche Es noche de clásico En Houston, Texas Y como no mira Siempre traigo a mi hermano Conmigo ¿Por qué? Porque es tigre de corazón Y yo soy Rayado de corazón Y siempre que hay clásico Mi Rayado está conmigo Un saludo para toda la raza Para mi familia Esta derrota Ni modo carnalito Te tocó perder Pero siempre está conmigo Un saludo para la raza De la ciudad perdida ¡Arriba los Rayados! ¡Arriba la voz! Gracias Los tigres tienen miedo Tienen miedo Her HERO Tienen miedo En la Dante de laén Tienen miedo Más ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!